El equipo en principio llega bien, bastante motivado. Sí es verdad que los resultados no nos han acompañado. Es cierto que cada partido hemos competido, hemos perdido partidos ajustados por la mínima, pero con buen juego y compitiendo, que al final es lo que estamos buscando, competir en cada partido, en cada entrenamiento, en cada jugada que haya. Así que en principio llegamos bien, con mucha motivación y con mucha ilusión. El objetivo marcado es simplemente vivir esta experiencia, mostrar el talento canario que lo hay y simplemente mostrar nuestro juego, nuestro modelo de juego. Sí es verdad que las condiciones no son diferentes, es un torneo con tiempos muy cortos, con rivales a los que no nos hemos enfrentado, pero yo creo que podemos mostrar nuestras características y lo que venimos trabajando durante la temporada. Pues bueno, del grupo que llevamos, la representación de 12 jugadores, yo creo que vienen en buen estado de forma, por eso han sido los elegidos. Se ha buscado un poquito la polivalencia, porque en este torneo de fútbol 7 hay diferentes posiciones que puedes hacer bastante daño, incluso hay jugadores que juegan mediocampistas centrales, incluso por carriles exteriores, pero eso, hemos buscado obviamente el físico, el talento natural que lo tienen y sobre todo la polivalencia. También es verdad que es un premio al esfuerzo y al sacrificio que vienen haciendo los chicos durante la temporada. Nos acordaremos mucho, muchísimo de los chicos que no están. Participar en la Liga Pro Máis para mí es como un logro, porque yo desde pequeñito siempre he querido jugar al fútbol y he visto muchas veces el torneo, lo he vivido cuando se hizo aquí en Tenerife. Yo no pensaría que yo terminase jugando contra el Madrid y contra el Liverpool. Son equipos, verdad, constantes, fuertes, siempre presionando y que nos va a costar, pero con actitud y confianza nosotros podríamos llegar lejos. El objetivo del equipo, aparte de competir, aparte de ganar y todo eso, creo que es el aprendizaje y el pasarlo bien, porque esta oportunidad no se vive todos los días. Gracias por ver el video.